Música Grupo Metrópolis, informa Oye Iván, pues si nos puedes platicar como te sentiste en este encuentro con los jóvenes del Tech Millennium Muy bien, la verdad es que platicar con los jóvenes me deja muchísimo Porque trae toda la actitud, la energía y todas las inquietudes que puede presentar muchachos que tienen de 18, 20, 21 años Una experiencia enriquecedora, vamos a estar visitando el resto de las universidades que están aquí dentro de Monterrey Para poder platicar con ellos, para poder llevarles la propuesta que estamos planteando Que es una propuesta muy orientada, el día de hoy quiero presentar la propuesta que se llama Asesores para el Éxito Este tema de Asesores para el Éxito vamos a estar instalando una oficina en el gobierno municipal Con 25 asesores para que a los muchachos recién graduados los puedan orientar Tanto en el tema de integración de su currículum, modos para llevar a cabo una entrevista exitosa Y también la vinculación de esta oficina para con las diferentes empresas que pudieran requerir sus servicios Sostenemos alrededor de 50 universidades profesionales, un poquito más Y esas 50 universidades vamos a ponernos en comunicación y en contacto con sus autoridades Y con los representantes de los alumnos para poder implementar y darles esta opción de programa Que planteo hoy, y poder una vez que termino sus cursos, termino sus carreras Puedan ser orientados para que consigan un empleo dirigido a lo que es estudiar Ahorita que mencionas eso de impulsar a jóvenes empresarios, emprendedores Han salido estudios donde México con tantas reformas y todo eso Se complica mucho al iniciar un negocio Y van Garza a proporcionar asistencia legal Aparte de todo lo que mencionabas de marketing y todo eso Esa oficina tiene que ser una oficina integral Que pueda integrar varios servicios como el de permisos de desarrollo urbano Pero también la orientación para que ahora con la reforma fiscal que hubo a nivel nacional La gente pueda declarar sus impuestos Que puedan estos emprendedores estar en la formalidad Y que puedan de alguna suerte también tener ese apoyo de manera gratuita Hoy en día muchos de los pequeños negocios que están incluso dentro de las colonias Están cerrando porque les piden ciertas declaraciones de impuestos Manejarse dentro de un sistema de internet que maneja hacienda Y la gente no sabe cómo hacer Y no tiene tampoco capacidad de pagar un contador para que lo haga Y esa oficina les va a estar dando esta asesoría y este apoyo de la oficina ¿Puedo estar a hacer los escuelos en esa oficina? ¿No será únicamente la oficina oriental? No, va a estar esa oficina Pero con este esquema de poder de proximidad Vamos a estar abriendo diferentes oficinas en las zonas de la oficina ¿Y cuántas serían? Bueno, actualmente podemos iniciar en los parques que tenemos Los parques grandes que tenemos en el municipio de Monterrey Existen también algunos centros DIF Que pudiéramos orientar unos espacios para esta atención Pero vamos a estar iniciando dentro del parazo municipal Y de ahí haciendo un despliegue Identificando en un mapa que lo referenciado Donde son las zonas donde mayor aportación o participación tiene la gente Para crear una empresa, un pequeño negocio Y de ahí vamos a estar orientando estos esquemas y estos programas ¿Pero si no depende de orientación para conseguir con su conocido? No, bueno, el tema del programa de asesores para el éxito Son asesores, es orientación para la generación de la empresa Orientación para que consigan financiamiento Si quieren por un negocio O vinculación con las diferentes empresas Para que puedan conseguir un empleo Muchas gracias